El actor Keanu Reeves, reconocido por su protagónico en la saga de ciencia ficción Matrix, nació en Beirut, la capital libanesa. Su padre de origen chino-hawaiiano y su madre de origen inglés llegaron por trabajo a este país árabe. Tras la separación de esta pareja, Keanu se fue a vivir con su madre a Canadá. A los 12 años, su padre, quien incluso solía maltratarlo, pasó una larga temporada en la cárcel por tráfico de drogas. En medio de todo ese drama, hubo dos cosas que lo apasionaron, jugar hockey sobre hielo y participar en obras teatrales, puesto que ya en esa época de colegio había estudiado actuación. A los 18, su cara había aparecido en programas juveniles como Going Great. Ha trabajado en más de 60 películas. Fue a los 21 cuando debutó en el cine canadiense con One Step Away. Un año después lo hizo en Hollywood con Youngblood. Con Instinto Sádico de 1986 obtuvo su primer protagónico, pero con Relaciones Peligrosas de 1998 alcanzó la fama internacional. El protagonista de Máxima Velocidad en 1999 esperaba junto a su ex novia, la actriz Jennifer Sein, su primer hijo, pero el bebé murió en el octavo mes de gestación. Dos años después, la muerte alcanzó a Jennifer en un accidente de tránsito. Keanu Reeves, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos.